Bueno, gracias también por haber estado siempre con nuestra causa desde el año 2014. Sé que has estado siempre narrando lo que ha ocurrido, no solo con nuestro caso, sino con el de todos los presos políticos y de la tragedia que estamos viendo en Venezuela. De verdad, de corazón te agradezco a ti y a todo tu equipo, y también a toda Colombia y a los colombianos, por la solidaridad que han tenido con Venezuela y con todos los venezolanos en dos temas. Primero, nuestra lucha por la libertad, que creo que los colombianos están muy conscientes de que estamos en una lucha muy dura a favor de la libertad. Y también muy agradecido por la solidaridad que han mostrado con el pueblo venezolano, que han tenido que salir millones de venezolanos expulsados de nuestra patria, porque ninguno de ellos, estoy seguro que quisiera haber tomado la decisión de salir de nuestro país. Muchos de ellos hoy están en Colombia, y quiero agradecer la solidaridad del pueblo colombiano de haber recibido a los venezolanos. Hay miles y miles de historias de solidaridad que la llevo en el corazón. Así que muchas gracias, hermano, a ti y a toda Colombia. Lopoldo, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Ya después de unos días de estar comiendo bien, estar durmiendo en una cama bien, con su familia, con sus niños. ¿Cómo está, Lopoldo? Mira, me siento muy contento de estar con mi familia, y por supuesto que es algo con lo que yo había soñado durante los últimos siete años. Ese sueño iba variando, iba variando a veces. Lo imaginaba al principio en la cárcel salir y estar en Caracas con ellos, en Venezuela. Yo nunca quise irme de Venezuela. Y luego, pensando en poder unificarme con ellos acá, con sentimientos encontrados, porque no quería irme de Venezuela, pero por supuesto el calor de la familia, poder abrazar a mis hijos, poder llevarlos al colegio, poder cenar con ellos, restar con ellos. Como me decía mi hijo en estos días, papi, primera vez que nos comemos una hamburguesa juntos. Y son detalles de la vida que lamentablemente no había podido disfrutar. De las cosas más elementales que vivimos, estar con la familia, la más importante de ellas. Así que, bueno, fortalecido en el espíritu, en el amor de mi familia, y con una determinación inquebrantable de seguir adelante en nuestra lucha por la libertad de Venezuela. Eso no ha cambiado un milímetro. Yo estoy físicamente en España, pero mi corazón y mi mente, mis acciones están en Venezuela. ¿Cómo es el plan? ¿Qué va a ser ahora? ¿A qué está dedicado? ¿Cómo se contribuye desde España a Venezuela, Lopoldo? Mira, yo soy parte de un equipo que en estos momentos está liderado por el presidente encargado, Juan Guaidó. Un equipo que articula la unidad democrática, la Asamblea Nacional y el pueblo venezolano que busca la libertad. Y como parte de ese equipo, y hablando con el presidente Guaidó, yo me he trazado tres metas muy concretas, tres objetivos. El primero de ellos, luchar por lo que ha sido un anhelo nuestro durante muchos años, que es lograr que en Venezuela se puedan dar unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Lo segundo, un tema muy presente en Colombia, porque el presidente Duque ha impulsado este tema. Nosotros estamos conscientes de su importancia, que es llevar los crímenes que se han cometido en Venezuela a las instancias internacionales. En ese sentido, nosotros estamos muy conscientes de lo que estamos enfrentando en Venezuela, una estructura criminal, maduro, como un criminal, no dicho por nosotros, que lo venimos diciendo desde hace muchos años, razón por la cual yo fui condenado a 14 años de decisión, sino que hoy en día lo dice claramente, diápanamente, con detalles, con precisión, con lugares, hechos, nombres, víctimas y victimarios. Lo dice la comisión de la alta comisionada Michelle Bachelet, y también el Consejo de Derechos Humanos, ha informado claramente sobre estos crímenes, y lo más relevante, sobre la responsabilidad directa de Nicolás Maduro, como responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Y el tercer punto, muy importante, es poder atender la tragedia humanitaria que se está viviendo en Venezuela. Hacer todos los esfuerzos para lograr que la ayuda humanitaria, que se pueda canalizar en lugares críticos de nuestra población, a través de agencias internacionales, que es una tarea que comenzó desde el gobierno interino de Juan Guaidó, desde el año pasado, y que tenemos que profundizar. A esas tres tareas me voy a dedicar. Leopoldo, ¿cómo era estar ahí metido en los calabozos del gobierno venezolano? Porque me imagino que la situación fue un poco diferente ya cuando usted estuvo en la representación diplomática de España. ¿Cómo eran esos días? Mira, los calabozos de la dictadura, ¿no? El gobierno es darle un estatus que no tiene hoy Nicolás Maduro, de la dictadura. De la dictadura, asesina. Y allí, Luis Carlos, fueron días muy duros, días muy, muy duros. Y quiero decir que lo que te voy a relatar no es lo que todo lo me pasó a mí, es lo que le ha pasado a cientos de personas. Y que hoy me permito ser la voz de muchos que no la han tenido y que todavía no la tienen porque están presos. La cárcel es muy dura. Nicolás Maduro y su estructura de represión son implacables con los presos políticos. Han desarrollado prácticas de tortura de todo tipo. En mi caso particular, yo estuve preso casi cuatro años en la cárcel militar de Ramo Verde. Una cárcel que tenía dos torres. En una torre estaban todos los presos. Y en la otra torre, durante la mayor parte de esos cuatro años, estaba yo solo. Era un edificio de cuatro pisos, unas 30 celdas. Y yo estaba solo allí, en un confinamiento solitario. Era sometido a requisas, en donde tenía que quitarme todo más de 10 veces al día. Tenía cámaras en los pasillos, en las celdas. En las celdas, había una situación permanente de acoso por parte de las autoridades. Durante mucho tiempo me restringieron las visitas, las visitas de mi familia, de mi abogado. Durante un periodo pude leer, pude tener libros y pude tener acceso a libretas y escribir. Y luego todo eso me lo robaron, los escritos, las libretas. Me quitaron los libros. Durante buena parte de la última fase que me tocó, estuve en una celda en total aislamiento, solo con la colchoneta. Y Luis Carlos, yo desde que llegué, entendí y había leído algo de personas que habían estado en la cárcel de Mandela. Y un cardenal vietnamita que se llamaba Antoine, que tuvo 13 años preso por los comunistas y de muchos otros. Y había un lugar común en todos esos relatos, que era que en la cárcel hay que tener una rutina. Y yo construí mi rutina. Mi rutina tenía tres ámbitos a los que me dedicaba todos los días. El primero de ellos, la oración, el rezo. Yo soy católico, practicante, pero había estado siempre, como muchos de nosotros creo, en un practicante mecánico. Donde restaba mecánicamente el Padre Nuestro, el Ave María, pero no había entrado a un nivel de oración profundo, como me tocó estar en la cárcel. Eso fue un gran bastión. Lo segundo, pues me dediqué a la lectura y al esfuerzo intelectual de cualquier tipo que podía desarrollar. Pero siempre muy consciente que tenía que ejercitar la mente, que tenía que poner la mente fuera de la celda. Que tenía que poner la mente fuera de la cárcel. En la historia, en las ideas, en la proyección de lo que puede y va a ser Venezuela. Y tercero, hacer ejercicio físico. Me dediqué a hacer mucho ejercicio con rutinas que me permitieron a mí mantenerme enfocado. Y así pasé prácticamente todos los días desde que estuve en la cárcel. Leopoldo, preparándome para esta entrevista que usted generosamente da, la primera para Colombia aquí en la FM. Leí en el país de España que aquí hay en el episodio de su partida, de su fuga, algo que hace referencia a la película Argo. Esa película de Ben Affleck, en la cual se inventan una película para liberar unos rehenes en Irán. ¿Qué tiene que ver Argo con su escape? Mira, te puedo decir que mi salida es responsabilidad mía. Yo la planifique y la ejecuté con un grupo de personas que colaboraron conmigo. No tuvo ninguna responsabilidad la delegación diplomática de España. Hace más de un mes planificando cómo iba a ser, evaluando los horarios de la custodia que estaba en la parte de afuera de la embajada. Habían más de 20 funcionarios, vehículos en la parte de adelante, en la parte de atrás de la embajada. Por supuesto, también estaban las cámaras de la embajada, las internas. Tuve que evaluar los horarios y tuve que evaluar el momento de cómo salir. Luego, pues conté con la colaboración de unas personas que me ayudaron a planificar y ejecutar esto. No te puedo dar detalles precisos porque tengo que resguardar la seguridad de ellos y también la ruta que en un momento pueda utilizar alguna otra persona. Pero sí te puedo decir que llegué a un punto en el que, bueno, con el corazón arrugado, hermano. Y te lo digo de verdad de todo corazón, porque yo no quería salir de Venezuela. El destierro es muy duro y sobre todo para quienes amamos la tierra. Y bueno, a mí me tocó antes de salir, pues agarrar un puñado de tierra y metérmelo en el bolsillo antes de salir de la frontera. No te puedo dar más detalles. En algún momento dado contaré con todos los detalles. Pero cuando se referencia a la película, pues evidentemente nosotros tuvimos que resguardar la identidad y articular toda una estrategia para poder sobrepasar la cantidad de puntos de encuentro con las fuerzas de la dictadura. Hay que verse algo para entender bien lo que está contando Leopoldo, que es realmente fascinante. Leopoldo, ¿cómo ve a Juan Guaidó? Muchos dicen, hombre, Guaidó no dio la talla para eso. Otros dicen, no, lo que pasa es que lo que está pasando en Venezuela sigue siendo completamente difícil, criminal, abusivo. Todas las palabras para describir lo que son esos asesinos en Venezuela. Pero, ¿cómo ve a Guaidó? ¿Cómo lo ve a usted? Mira, yo conozco muy bien a Juan Guaidó. Juan Guaidó es un hermano de lucha, fue fundador de nuestro partido Voluntad Popular, líder estudiantil, diputado, un hombre dedicado a esta lucha desde hace muchísimos años. Conoce muy bien el país, lo ha recorrido, lo quiere, lo ha pensado, lo ha estudiado y le ha tocado una responsabilidad inmensa. Una responsabilidad que de alguna u otra manera fue impuesta por las circunstancias. Y Juan Guaidó ha estado a la altura de enfrentar una dictadura criminal. Ha tenido que sobrepasar terribles presiones. Han metido presos a personas muy cercanas a él, a familiares, a personas de su equipo que han sido torturados. Incluso sometidos a tortura física de haber sido guindados en celda, expuestos a electricidad en los testículos. Juan Guaidó no duerme en el mismo sitio todas las noches. Tiene que estar de un sitio a otro. Y con todas esas dificultades, Juan ha venido liderando como presidente legítimo, que es reconocido por 60 países en el mundo. Presidente de la Asamblea Nacional y referente e interlocutor de la lucha por la democracia en Venezuela. Juan Guaidó se ha mantenido firme, liderando una Asamblea Nacional que ha sufrido todos los atropellos. Hay más de 35 diputados que hoy se encuentran en el exilio. Valles de ellos están en Colombia. A quienes les mando un saludo, un abrazo, porque somos un equipo. El 5 de enero del año pasado le desprendieron a la Asamblea Nacional de la sede física. Los atropellos han sido tremendos. Y yo creo que es muy importante que cuando preguntemos por la lucha de Juan Guaidó, tengamos siempre claro lo que se está enfrentando. Se está enfrentando una estructura criminal. Una estructura que no tiene ningún tipo de restricciones para la represión, la persecución y el espionaje. Y a pesar de eso, se ha mantenido en la lucha. En estos momentos enfrentando el fraude electoral que está promoviendo Nicolás Maduro para el día 6 de diciembre. Y por supuesto, la lucha de la Asamblea Nacional legítima debe continuar a partir del 5 de enero con Juan Guaidó como presidente de la Asamblea y presidente encargado y legítimo de Venezuela. Hablemos sobre esas elecciones. Vienen unas elecciones legislativas, 6 de diciembre. Hay estudios que dicen que el 70% de las personas no van a participar en esas elecciones. ¿Qué hay? ¿Qué hay en esas legislativas? Mira, un fraude como lo que ha venido ejecutando la dictadura de Nicolás Maduro durante los últimos años. Recordemos que en el año 2017 hubo también una elección fraudulenta para elegir una constituyente que no fue reconocida por ningún país del mundo libre. Luego, en el año 2018, hubo también una elección fraudulenta en donde Maduro se pretendía reelegir como presidente. Evidentemente, esa elección también es conocida por el mundo libre, por más de 60 países y es lo que da pie al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo en enero del año 2019. El destino que tienen las elecciones planteadas, el fraude planteado por Maduro para el día 6 de diciembre es el mismo. No va a ser reconocido por los países democráticos del mundo y, por supuesto, será rechazado por los venezolanos. Leopoldo, Colombia, ¿cómo ve usted la participación de Colombia, el juego de Colombia en este escenario con Venezuela, con Maduro y con Guaidó? Mira, yo lo primero que quiero es agradecer a Colombia, al presidente Iván Duque, al Congreso, al Senado, a los distintos partidos políticos por la solidaridad que han tenido con la lucha por la libertad en Venezuela. Me pregunta hacia dónde debe orientarse todo el esfuerzo y te digo con mucha claridad y precisión que el esfuerzo tiene que estar centrado en lograr unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Y eso no va a llegar solo. Eso no va a llegar porque nosotros lo solicitemos. Nosotros, por supuesto, tenemos una gran responsabilidad en Venezuela para movilizar, orientar, presionar, pero necesitamos el apoyo de la región y allí Colombia ha tenido una participación extraordinaria que reconocemos y reconocerá la historia como protagonista de la lucha por la libertad y las elecciones libres en Venezuela. Yo creo que el trabajo que ha venido haciendo Colombia, que hay que profundizar, de lograr articular a toda la región a través del Grupo de Lima, a través de la OEA, a través de un trabajo que pueda articular no solamente con los países de América Latina, sino con Estados Unidos y con Europa en un mismo foco. Lograr elecciones libres, elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela. ¿Cómo ve a Joe Biden con el tema Venezuela? Mira, el tema Venezuela ha sido un tema bipartidista, que hago un breve recuento. Venezuela es decretada como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos durante la administración de Obama. Eso es lo que permite el proceso de sanciones individuales y de sanciones que se han impuesto sobre Venezuela. Luego, con la administración Trump, con la que estamos agradecidos por haber puesto el tema Venezuela en una relevancia que no había tenido hasta este momento, de la discusión mundial sobre lo que está ocurriendo con Venezuela. Eso y la presión que se ha hecho es algo que ha sido muy importante, pero siempre ha sido un tema bipartidista. Y hay unas expresiones muy claras de este bipartidista. Una fue muy elocuente en febrero de este año, cuando Juan Guaidó se presenta en el discurso del Estado de la Unión, invitado por el presidente Trump, recibe una ovación por parte de demócratas y de republicanos, de senadores y de congresantes. Eso fue una expresión muy clara de que el tema Venezuela quizás es uno de los muy pocos temas que en los Estados Unidos es un tema bipartidista. Y luego, recientemente se aprobó lo que se llamó la Ley Verdad, que recibió el impulso por parte del senador Rubio, republicano, y del senador Menéndez, demócrata. También una orientación bipartidista. Y esto, yo creo que lo que da pie es para que la próxima administración del presidente electo Biden, estoy convencido que va a mantener esta orientación bipartidista, que no reconoce a Nicolás Maduro como legítimo presidente de Venezuela, que busca y creaciona, porque en Venezuela se produzca un cambio político, que se den elecciones libres, que se rechace y se condene las violaciones a los derechos humanos y que se le dé prioridad a la atención humanitaria en Venezuela. Estoy seguro que esa va a ser la orientación de la próxima administración. Sí creo que va a haber una oportunidad para fortalecer el esfuerzo en conjunto entre los Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea. Leopoldo, nos interesa mucho, y estamos hablando con Leopoldo López, entrevista exclusiva para la FM en Colombia, y Noticias RCN, hasta ahora también estamos enlazados con Noticias RCN. Leopoldo, en medio de su análisis, su tranquilidad, sus silencios, su reflexión, ¿qué piensa sobre Colombia? Lo que ve Colombia, lo que se ve de Colombia, los destellos que se ven en Colombia. Algunos dicen, hombre, a Colombia le puede pasar lo de Venezuela. ¿Qué piensa usted sobre eso? Mira, yo creo que Colombia es un gran país, un país que ha sufrido mucho, que ha tenido que enfrentar grandísimas dificultades, y que ha sabido orientar el progreso, la unión, el bienestar en democracia. Yo creo que Colombia, para nosotros, es un referente de poder salir de procesos muy complejos en democracia. Colombia logró su pacificación, Colombia logró un crecimiento económico, una integración en la economía regional y mundial. Ha logrado enfrentar los problemas serísimos de desigualdad y pobreza, sabiendo que falta mucho, falta mucho, por supuesto, en Colombia, en toda América Latina. Pero hay una democracia que, por supuesto, siempre tiene, como los países latinoamericanos, que somos sus ataques, a quienes quieren socavar la democracia. Pero yo veo con admiración y respeto la lucha por la democracia y a los colombianos como demócratas que son, que fortalezcan su democracia y que se puedan orientar las soluciones a los gravísimos problemas que tienen. Como sociedad que puede tener cualquier país de América Latina y mucho más en este contexto tan complejo que estamos enfrentando con la pandemia y lo que se orienta para los años que vienen por las dificultades económicas, hay que transitar esas dificultades fortaleciendo las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, las libertades y el respeto a lo que son los procesos en donde sea el pueblo el que decida cuáles deben de ser las orientaciones. Nosotros, nada de eso que estoy diciendo, Luis Carlos, lo tenemos en Venezuela. Nada de eso. En Venezuela no tenemos libertades. No hay la contienda democrática. No existe Estado de Derecho. No hay ninguna institución que pueda hacerle contrapeso, más allá de la Asamblea Nacional, con todas las dificultades que relaté anteriormente. Entonces, creo que Colombia tiene que cuidar y fortalecer su democracia. Estamos hablando con Leopoldo López. En este momento, Conexión con Noticias RCN, entrevista con la DFM. Leopoldo, la noticia en Colombia ayer es la de la encuesta de Invamer. Gustavo Petro tiene el 25% de favorabilidad y si las elecciones para presidente de Colombia fueran mañana, el 25% de los colombianos lo pone de número uno. Gustavo Petro es un líder de izquierda, el más destacado de la izquierda en Colombia, quien no ha escondido en el pasado algún tipo de favorabilidad hacia Nicolás Maduro, hacia el expresidente Chávez. Es una persona que tiene mucha fuerza política en Colombia. ¿Qué piensa usted sobre Gustavo Petro? Mire, yo no lo conozco, sin embargo, te puedo decir que sobre el tema de las preferencias de los colombianos, es un asunto del pueblo colombiano y eso yo lo respeto. Ahora, sí te quiero decir lo siguiente. Cualquier persona que se vincule a Nicolás Maduro, que defienda a Nicolás Maduro, que sea un aliado de Nicolás Maduro, es como Nicolás Maduro. Y eso sí lo quiero decir de una manera muy clara, porque Nicolás Maduro es un criminal. Y no puede haber nadie que se llame demócrata, que quiera transitar los caminos de la democracia y del respeto a la voluntad popular que implica en el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, a las libertades, puede estar del lado de Maduro y ser aliado de lo que hoy ocurre en Venezuela. Venezuela está sometida a una tragedia y es consecuencia del dictador Nicolás Maduro. Y nosotros, a todo el mundo democrático, a todos los líderes, a todos los partidos, a todos los medios de comunicación y a todos los pueblos libres, les pedimos que condenen a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tiene que salir de la presidencia de Venezuela, de ejercer ilegítimamente el poder en Venezuela. Insistimos nosotros en que el camino tiene que ser unas elecciones libres, justas y verificables. El gobierno del presidente Iván Duque ha sido el gobierno regional más fuerte en contra de Nicolás Maduro, uno de los líderes del Grupo de Lima, lo que le ha costado también muchas críticas políticas en Colombia. ¿Qué piensa Maduro sobre Colombia? ¿Realmente ve Maduro, o mejor, los colombianos deberíamos ver el régimen de Maduro como una amenaza? Mira, yo no sé qué piensa Maduro sobre Colombia. Lo que te puedo decir es lo que te venía diciendo anteriormente, es lo que nosotros tenemos que saber de Nicolás Maduro. Insisto, es un criminal y que ha sido definido como responsable por haber cometido crímenes de lesa humanidad por la ONU. Insisto en la gravedad de esto. Insisto también que la Corte Penal Internacional, una instancia a la que Iván Duque y otros gobiernos de la región y de Europa presentaron una solicitud para formalizar las investigaciones contra Nicolás Maduro, determinó hace apenas semanas que efectivamente existen méritos para responsabilizar a Nicolás Maduro de haber cometido crímenes de lesa humanidad y ser responsable de violaciones de derechos humanos. Voy a abrir la conversación a la mesa. Tenemos una mesa grande, importante, que quiere hablar con don Leopoldo López a esta hora en entrevista exclusiva con la DFM y Noticias RCN. Don William Calderón, pregunta por favor. Señor López, con los buenos días. ¿Qué información maneja la oposición sobre la protección que le da el régimen de Nicolás Maduro a las guerrillas en Colombia y puntualmente sobre los líderes de esa organización guerrillera de las FARC que abandonaron el proceso de paz en Colombia y se fueron hacia territorio venezolano aparentemente? Estoy hablando de Santrich, de Iván Márquez y de alias El Paisa. ¿Qué información tienen ustedes sobre la protección que da el régimen de Maduro a esa organización? Mira, la realidad es que Venezuela ha sido el aliviadero de varios grupos guerrilleros, varios grupos violentos en Colombia. Es una realidad. Y es una realidad desde hace muchos años la presencia de grupos guerrilleros en Venezuela, en territorio venezolano. Ya no solamente estamos hablando del estado Apure o el estado Táchira, que son estados fronterizos, sino estamos hablando de presencia importante en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar, en donde hay grupos guerrilleros que incluso han asumido la responsabilidad de todo lo que son las operaciones de seguridad y custodia de la extracción del oro de sangre en territorio venezolano. Eso es una realidad que está allí, que es innegable. Y también es innegable que hay distintas personas de alta jerarquía de estos grupos en territorio venezolano. Y esto yo creo que lo que viene es a ratificar lo que dije anteriormente, que es la naturaleza criminal de Nicolás Maduro de su régimen, que no solamente le ha dado amparo a grupos guerrilleros provenientes de Colombia, sino también de estructuras criminales de otras partes del mundo. Hay información de presencia de grupos criminales que vienen del Medio Oriente, que hacen vida en Venezuela. Hay plena información, mucha información de las vinculaciones que tiene la estructura de la dictadura de Nicolás Maduro con los carteles de la droga en México y con todo lo que es el tráfico de droga hacia Europa. Es una realidad que existe en el territorio venezolano y que hay suficiente información y que debe eso de ser uno de los elementos que alerte, como ha sido ya, como se ha logrado, generar la atención en todo el mundo sobre el peligro que significa Nicolás Maduro para la región y para el mundo. Señor López, yo quisiera conocer un poco su impresión sobre el estado de la economía en Venezuela. Para nosotros es un drama y obviamente con gran tristeza vimos que cientos de miles de venezolanos deambulan por las carreteras en Colombia en la más extrema pobreza. ¿Por qué el modelo económico no ha explotado en Venezuela? La hiperinflación, la deuda, la catástrofe de PDVSA. ¿Por qué se sostiene el modelo económico? ¿Por qué aún sigue siendo, digamos, un modelo y que hay muchas personas que no se lanzan en la calle para cambiar el modelo económico? Mira, la realidad es que Venezuela es un país colapsado. Es decir, desde ningún punto de vista se puede hacer la celebración de que el modelo venezolano, el modelo económico venezolano está de pie. Todo lo contrario. Te doy algunos ejemplos. Recientemente la devaluación del Bolívar llegó a un millón de Bolívares por dólar y eso sería un billón de Bolívares por dólar porque recuerda que hace unos años Nicolás Maduro simplemente le quitó tres ceros a la moneda. Un billón de Bolívares por dólar ha sido la devaluación. Pero te doy otros ejemplos. Venezuela, como todos sabemos, es el país con las reservas petroleras más grandes del planeta Tierra y en Venezuela no hay gasolina. Teniendo la capacidad de procesar hasta dos millones de barriles de producto diario, hoy en día hay larguísimas colas en todo el país porque no hay gasolina y se está importando gasolina de Irán, otro país sancionado que está trayendo la gasolina desde otro extremo del planeta porque en Venezuela, por la incapacidad, la corrupción de la estructura de Nicolás Maduro que ha destruido PDVSA, una empresa que producía 3.7 millones de barriles diarios y hoy en día está produciendo menos de 320 mil barriles al día, es responsabilidad de Maduro de lo que ha sido la herencia del régimen de Chávez que destruyó la industria petrolera, pero que aprovechó un periodo de altos precios del petróleo para haber creado una ilusión, un espejismo. Se pensó durante mucho tiempo que la economía venezolana era una economía que estaba progresando, que disminuía la progresa, que generaba prosperidad, pero todo eso era un espejismo, una ilusión del ingreso extraordinario que llegó cuando el precio del barril de petróleo pasó de 15 dólares el barril a 150 dólares el barril. Cuando caen los precios se encuentra la economía venezolana en una total destrucción de su aparato productivo. Chávez primero y Nicolás Maduro después le han declarado la guerra al sector productivo venezolano. El empresariado venezolano ha sido acechado, expropiado, limitado, asfixiado y hoy la economía venezolana ha tenido una reducción del PIB del 80%. El PIB de Venezuela hace unos años llegó a ser 350 mil millones de dólares. Hoy está por debajo de los 70 mil millones de dólares. Para que tengamos idea de la magnitud del desastre del que se está viendo en Venezuela, hoy prácticamente el 30% de la población está cocinando con leña. No hay gas, no hay electricidad, hay apagones en todas partes, no hay transporte público. Y todo esto, Luis Carlos, es lo que ha hecho que más de 6 o casi 6 millones de venezolanos hayan tenido que salir expulsados de Venezuela. Así como millones de colombianos en el pasado fueron a Venezuela, hoy esta tendencia se ha revertido porque estas condiciones que acabo de relatar y muchas otras que se le suman la persecución, la falta de oportunidades, la falta de futuro y cualquier cantidad de situaciones trágicas que vive el pueblo venezolano han hecho que millones hayan tenido que salir del país. Señor López, el gobierno Maduro anunció represalias por su salida a Venezuela. ¿Cumplió con esta promesa? ¿Encarceló personas cercanas a su movimiento político, cercanas a usted? ¿Qué pasó luego de su partida? Mira, lamentablemente como ha ocurrido en otras oportunidades, la dictadura tiene una práctica criminal que cuando no consigue una persona busca su entorno. Así ha pasado innumerables veces en donde la dictadura ha metido los padres de personas a los que buscan. Han secuestrado hijos, bebés para que las personas se presenten, han expropiado casas, han tomado por la fuerza propiedades, han robado vehículos como mecanismos de extorsión y de presión para personas a los que ellos están buscando. En mi caso, luego de mi salida, ellos aleatoriamente hicieron detenciones de más de 15 personas. Algunas de ellas las soltaron, pero sigue preso un colega tuyo, Luis Carlos, una persona que durante 10 años estuvo en la pantalla acompañando a los venezolanos en el programa de mayor rating de programas nocturnos, se llama un programa Buenas Noches, un programa de análisis político. Me refiero a Roland Carrey, periodista como tú, que se ha sumado a la lucha, como lo han hecho muchos venezolanos, para conquistar la libertad y por su cercanía con nosotros lleva ya 30 días preso. Y como él, muchos otros también han sido atropellados y detenidos. Señor López, hace poco se conoció de un intento de una operación militar con unos mercenarios, algunos de ellos americanos, que salieron en una embarcación desde Colombia. Muchos de ellos murieron en un enfrentamiento con las fuerzas militares del régimen de Maduro. ¿El gobierno colombiano ha participado en la planeación de cualquier operación militar contra el régimen de Maduro? Mira, como ha sido ya reflejado en varias oportunidades, incluso las autoridades colombianas presentaron elementos probatorios. Ese fue un evento que sin duda alguna fue un falso positivo, articulado, montado, impulsado por la dictadura de Nicolás Maduro. Hay suficientes elementos que se han presentado y esto nuevamente es una demostración de cómo funciona y cuál es la manera de orientar los esfuerzos de la dictadura. Y bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad. Primero, darle las gracias, Luis Carlos, a ti, a todo tu equipo, de verdad, por esta gran oportunidad. Pero sobre todo quiero mandarle un mensaje a las hermanas, a los hermanos venezolanos, que estoy seguro que hay muchos que nos están escuchando en estos momentos. Les quiero decir, hermanas, hermanos, que yo sé que queremos regresar a Venezuela. Todos queremos regresar a Venezuela. Todos tenemos un abrazo en familia que tenemos pendiente y quiero decirles que esta es una lucha que la tenemos que llevar juntos. Yo hago un llamado a todos los venezolanos a que nos unamos, a que nos unamos y que seamos militantes de la causa por la libertad de nuestro país. En las próximas semanas estamos articulando el presidente Juan Guaidó una consulta para el rechazo del fraude del 6 de diciembre y la convocatoria a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Le hago un llamado a todos para que participen, que se sumen a este gran esfuerzo y, sobre todo, lo más importante es que tengamos la esperanza. No permitamos que la llama de la esperanza nos apague la dictadura. La dictadura busca dividirnos, la dictadura busca golpear nuestra capacidad de levantarnos, busca hacernos pensar que nunca saldrán, busca hacernos pensar que son invencibles y nosotros tenemos que estar convencidos desde nuestro corazón que la lucha por la libertad vale la pena, que la lucha por unas elecciones libres vale la pena, que la lucha por una Venezuela en donde todos los derechos sean para todas las personas vale la pena, pero que requiere de la determinación de todos y cada uno de nosotros. No dejemos la esperanza a un lado. Mantengamos siempre firme nuestra visión de que Venezuela será libre. Buscamos unir todos los esfuerzos, buscamos ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo, que están pasando momentos de dificultad habiendo salido a Venezuela y hagamos nuestro mayor esfuerzo para que se alce la voz por la la libertad y elecciones libres en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!